Música Dicen todos aquellos, los viejos del lugar Que sobrevivieron y no pudieron contar Que hubo una lucha en la clandestinidad Contra un sindicato amarillo y vertical ¿Dónde están los que quedaron más atrás? ¿Dónde va el puño como símbolo de unión? ¿Dónde están las ideas a seguir? ¿Dónde va la causa por qué morir? Música En la transición ocuparon un sillón Pantarta en techo enarbolando un banderón Y por la espalda firmando con el patrón Los camaradas en alta traición Adiós a la lucha sindical Todo se compra por un precio que pagar Adiós a la legitimidad A ver quién arregla todo este desval Aquí hay algo que huele mal Trapos sucios ¡Crusanos! Esto nasca y sale mal ¡Qué vergüenza! ¡Crusanos! ¡Crusanos! Sal del sillón Escucha al pueblo llorar No chupes la mano de quien te la mordió Sal del agujero Siente a la gente gritar Toda esa gente que siempre te respaldó Eliminad los gusanos apontronados Dejad paso a los que vienen de verdad Y secad a las ratas amastras Limpiad todo lo que no hay que ensuciar Aquí hay algo que huele mal Trapos sucios ¡Crusanos! Esto nasca y sale mal ¡Qué vergüenza! ¡Crusanos! Aquí hay algo que huele mal Trapos sucios ¡Crusanos! ¡Crusanos!